Bueno, ha llegado el momento de por fin ver el monumento más visitado del planeta, el país más visitado del mundo. Y a la neva. ¡Neguloso! Menos mal que no me salió. Ahí está. Tres veinticuatro metros. Tocí. Me hace mucho frío. Suvenirs, si no faltan. Ya tengo el mío. Y luego pues subimos. Arriba no se puede. Y ya por fin. No. No.